Un vehículo anfibio que transportaba a turistas estrelló contra un autobús en un puente sobre un lago en Seattle. Hay al menos dos muertos, nueve heridos. Este tipo de vehículos son como los que usa el ejército, capaces de moverse por agua y por tierra. Sabemos que varios heridos fueron atendidos en la escena y otros llevados a hospitales de la ciudad. Se investigan las causas de este accidente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.